Música Ha comprado a Dios de mí Al volver a mi París voy por ti Con mi llena me soñé Al vivir los años tengo que decir Que sea un avión contra un caballero El color blanco vuela y quiere a partir Música Deseo un avión contra un caballero Música Música Ambios cielos contemplé Verdes brazos cuidan a mi ciudad Madre eterna estrella luz En tu pecho yo aprendí a creer Mi corazón hoy conservió tu retín La vida da, la vida está junto a mí Música 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 Música